Fueron al sótano de su casa y lo que allí encontraron le valió 30 años de prisión. Esta es la historia de un chino, cuyo nombre me voy a reservar porque es largo y complicado a nivel fonético, que durante varios años residió en República Dominicana. Pero que, oigan esto, esto fue engasmo, oigan, él le había tomado una suma millonaria prestada a dos prestamistas dominicanos. No se revela el monto, pero había unos cuantos millones de por medio. Los dominicanos, prestamistas, cobraban, cobraban. El punto fue que en una vuelta a este señor se le ocurrió la brillante idea de disponer de la vida de esta gente, despacharlos al más allá, para eludir así de manera definitiva su compromiso económico de honrar esas deudas. Una vez lo hizo, pues tomó sus cuerpos y los enterró en el sótano de su casa en Gascua. Oigan ustedes cómo los familiares de ambos prestamistas pudieron establecer una relación directa entre el chino y los fenecidos por el hecho de que algunos testigos vieron a estos dos prestamistas por última vez de sus vidas visitar la casa de ese chino. Y de ahí más nunca salieron. Cuando obtuvieron la coincidencia de testimonios, lo que hicieron fue entrar en la casa, revisarla de arriba abajo y cuando llegaron al sótano encontraron los cuerpos de sus seres queridos que habían ido a negociar, habían ido a escuchar propuestas de renegociación de la deuda y lo que se encontraron fue con un saldo definitivo, pero en detrimento de ellos y no en términos económicos, sino a nivel ontológico, de sus vidas mismas. Pero, él se va. El chino se va de República Dominicana, pero ocurre que en el país, y caramba, en esta vuelta hay que reconocer a las autoridades que funcionaron, le pusieron una alerta en Interpol. Y el chino viajando hacia Estados Unidos, desde Europa, adivinen qué, es en Estados Unidos donde ven la alerta de Interpol y descubren que este señor se le está buscando, vinculándosele a un hecho doble, a un hecho en donde dos personas vieron perder sus vidas a manos de este. Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato. En verdad tengo curiosidad por saber cómo rayos este chino logró disponer de estos dos prestamistas dominicanos. Eso que queda de momento no establecido. Lo traen en extradición a República Dominicana, se le hace juicio y le han cantado 30 años a este chino. Se supone que es una historia con final feliz. Yo diría que no. Porque alguien por ahí me dijo una vez, la justicia es una ficción. Porque todo aquel que pierda un ser querido a manos de un desaprensivo, lo único que le lo único que le gratifica es ver la vida de ese ser querido restablecida. Pero qué pasa cuando te embarcas en un juicio buscando venganza, se da el fallo, viene la condena y descubres que aún estás triste. Es ahí donde comprendes que en efecto la justicia es una ficción, un mecanismo imperfecto a la hora de tratar de susanar los daños que nos causan otros. Esta familia o ambas familias, cada una por su lado le toca descubrir esto. Ahora, no deja de ser al más puro estilo CSI, interesante, esta historia de este chino que quiso evadir su responsabilidad moral a mediante el aspecto económico. Claro, usted toma prestado, hay unos intereses que pagar, pero también está el tema moral. Usted no puede decir que usted le está pagando los intereses. No, 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 no. Hay un tema moral que tiene que ver con el compromiso. Tomé algo prestado, que fulano tenga rentabilidad, amén, eso es una cosa, pero mi deber moral es otra. Y cuando usted se encuentra con gente que va a ese nivel, ya usted sabe que está ante una persona que ese imperativo moral no lo tiene en su ADN. O si lo tiene, simplemente decidió deshacerse de él, decidió no escucharlo. Este caso de este chino me recuerda mucho a Crimen y Castigo, Raskolnikov, la prestamista, lo que le hizo con ella. No les cuento más para no hacer el spoiler en caso de que no hayan leído esa gran novela de Dostoyevsky. Culmino este capítulo con el título del video. Fueron al sótano buscando una respuesta a la desaparición de sus seres queridos. Y lo que encontraron allí le valió una pena, una condena de 30 años al dueño de la casa, un chino que digamos se fugó, huyó, pero que fue capturado y regresado a República Dominicana desde Estados Unidos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho, eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Te hablo bullying. Pero, a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, Boricua, 69, grabando. ¿Quién es? 69. Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de color. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese no vaina. Que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. Ah, pero él le dice en otro nombre. En otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por ti. Pero, ¿verdad que es todo eso? Tekashi 69, sí, eh. De hecho, él no tiene tatuado Tekashi. Te vamos a la clase de... No tiene tatuado Tekashi. Tiene todo, siempre 69. Habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero, la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con El Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla a mí, él la diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify. Y Luis Miguel ha roto todos los récords. Entrando ahora en Spotify. Se asúmale a Luis Miguel su trayectoria. Tiene que darle vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco. Pero está bien, parte del show. Te manda el show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, es subgénero, porque el verdadero género es el corrido. Y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido. Y grabó un tema con el alfa que, insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir. Se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos. Y el alfa se monta en eso. Va a recoger. Él empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. Disculpa, Fernando, ¿esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro. Ah, ok. Tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de... Dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedes explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave. Es una voz donde realmente hay una... ¿Cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, es dominicano, no. Yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano. Porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho a República Dominicana. Ella habla de merengue y habla de bachata. Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira. Estaba en un error porque para mí era dominicano. Hasta la forma de hablar también. Aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros. Ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido. Pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido. Y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido. Pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente. Y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí. Antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, llamado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, tuvo esta necesidad de expresarse, de protestar, de ser irreverente, y lo encontró en el corrido. En el corrido, la característica número uno de esas canciones que se escribían en ese momento era la protesta, era todo lo que estaba en contra de la represión, de todo lo que estaba haciendo la dictadura, etcétera, etcétera. ¿Todo eso el chombo lo dice? No lo dice, no, él no lo dice. ¿No lo dice eso? No, él no lo dice, por eso lo estoy agregando. No, porque yo tengo una idea de que esto viene con la Revolución Mexicana. Eso es lo que él dice, eso es lo que él dice, pero no, es antes de la Revolución. Antes de la Revolución, eso es muy importante. Eso es antes de la Revolución. El corrido surge antes de la Revolución, quizá 20 o 30 años antes de la Revolución, durante el gobierno de Porfirio Díaz, del dictador Porfirio Díaz. Recuerden que fue 30 años o 32 años que gobernó México, de 1870 y pico, ahí fue que surge, por lo que estoy explicando. Y en la Revolución ya está establecida. No, en la Revolución es su auge, ya en la Revolución es el auge, ya es en la cúspide del corrido, pero tiene ciertas variantes, porque al principio el corrido era como protesta, era de una forma irreverente, escribían cosas para protestar de alguna manera contra la dictadura y todo lo que se vivía en las zonas rurales de México. Ya cuando viene todo el proceso de la Revolución, porque la Revolución tuvo un proceso de 10 años, no fue solamente en 1910, ya se venía trabajando todos estos acontecimientos de bandos Pancho Villa contra Carranza, Pancho Villa contra Zapata, etc., que fue un movimiento característico del siglo XX en América Latina muy importante. Entonces ya ahí en la Revolución ya es que tiene otra connotación, porque entonces ya vienen las letras o las canciones ya vienen a narrar un poco lo que está sucediendo en cada bando. ¿Qué pasa con Pancho Villa? ¿Qué pasa con Benistrano Carranza? ¿Qué pasa con Álvaro Obregón? ¿Qué pasa con Huerta? ¿Qué pasa con todos esos revolucionarios que participaron, obviamente, en la Revolución de 1910 en México? O sea que el corrido era parte de la Revolución. Era parte de la Revolución. Y era una apología a la Revolución. Eran gente que se dedicaba a escribir lo que, por ejemplo, el comandante Pancho Villa estaba viviendo en el norte, por ejemplo, y todo su ejército del Norte le hacían un corrido. Ahí viene Pancho Villa bajando de la montaña, yo qué sé, ¿no? Como lo que es el narco... No, espérate, 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 no te saltes, porque... No, no, no me estoy saltando, pero eso es como el narco... ¿Narco corrido? Sí. Ah, es que ya tiene su cambio después. Mira, sucede o inicia antes de 1910, ¿verdad? Ya lo dije. En la cúspide de la Revolución, que duró 10 años, tiene un cambio, tiene otra connotación el corrido. Viene la... ¿Se acuerdan de Adelita? Quisiera ser mi novia, si Adelita... Eso es un corrido, eso es un corrido. Están escribiendo las historias que tiene cada personaje de la Revolución Mexicana, que fueron muchos, van narrando sus historias, sus desamores, sus amores, sus frustraciones, sus tramas, van narrando todo ese tipo de situaciones que tiene que ver con estos personajes de la Revolución, que no solamente eran los que eran las cabecillas, digamos, sino todos los soldados y todas esas tropas que de alguna manera tenían desamores y amores y que tenían borracheras, etcétera, se plasmaban en los corridos. De hecho, el corrido más popular que se cantaba en la época de la Revolución era la cucaracha. ¿Ustedes se acuerdan de la cucaracha? Ese corrido fue muy popular. ¿Por qué? Porque quien le escribe ese corrido de la cucaracha es inspirado al ataque que Pancho Villa le tenía a Venustiano Carranza. Eran dos rivales en la época de la Revolución. Eso lo dijo el chombo. No, no, no. No dijo el chombo lo de la cucaracha. ¿Cuánto? Porque todo el mundo aquí... La cucaracha es una canción de genio para nosotros. No, bueno, ese es el corrido más popular durante la Revolución Mexicana. Sí, la cucaracha, sí, así. Y no lo dijo el chombo. No lo dijo el chombo. Como te lo estoy diciendo yo, porque eso ya lo he leído hace muchísimos años. Entonces, cuando me planteaste el tema del chombo, ya yo dije, ah, bueno, sí, qué bueno, porque poca gente le interesa saber eso, pero eso lo sé de hace muchísimo tiempo. Entonces, ese corrido que se hizo muy popular, fue el corrido más popular según lo que yo he leído. El corrido más popular de la Revolución fue la cucaracha, porque el bando de Venustiano Carranza, que fue presidente en un momento determinado, que es la Constitución de 1917 que él redacta, y Pancho Villa eran enemigos a muerte. Enemigos a muerte. Entonces, la cucaracha es Venustiano Carranza. Pancho Villa le dice... Una tiradera. Era una... Una tiradera. A eso voy. A eso voy. Que ya desde ese momento existía la tiradera del género. No se lo inventaron ahorita los urbanos. No se lo inventó el rap, ni el trap, ni no. Ya venía desde el corrido. El Pancho Villa. Pancho Villa le decía... No, tampoco del corrido de mucho arte. La música sin viajante nada. Pancho Villa le decía cucaracha a Venustiano Carranza. Por eso es que la cucaracha, la cucaracha... Ya no puede caminar, porque le falta, porque ya lo había... ¿Entiendes? El chombo no sabía eso. Bueno, léelo. Él no dice eso en el video. No, yo digo, yo comento que yo conocía esa parte de la historia. Y el chombo no. ¿Y sabías que era para Venustiano Carranza eso? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces ese fue el corrido más popular de esa época.